¡Ave María Purísima! ¡Y que Guajapé! ¡Guajapé! Vienen los jovencitos Vienen a bailar Vienen bailando salsa Salsa y Guajapé ¡Ave María! Vienen los jovencitos Vienen a bailar Vienen a bailar Vienen bailando salsa Salsa y Guajapé ¡Vamos! ¡Y vuelvo otra vez! ¡Ay! ¡Everybody! ¡Ah! ¡Ay, baby! ¡Así nomás! ¡Ay! ¡Chichurita! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me va a hacer con esto! Vienen a bailar Vienen a gozar Vienen a bailar, vienen a gozar Vienen los jovencitos, vienen a bailar Vienen bailando salsa, salsa y guapa y chayana Ay, así me invito mami, así es que me gusta Si tú vistas mamá, vamos como Camila Y es la tía de Barea Gracias por ver el video Gracias por ver el video